¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estemos muy bien porque yo estoy de lo mejor otra vez en FIFA 17 Después de haber cumplido el castigo que ustedes vieron hace media hora Estamos aquí en cumpleaños día 3 El día 3 de 8 días que son por el octavo aniversario de Ultimate Team en FIFA Intercambio una plantilla de jugadores antes de que se acabe el tiempo La recompensa es un par de jugadores de plata Así que le vamos a dar y esta es la alineación que ocupé Los requisitos que nos piden son jugadores de la misma liga máximo 4 Calificación global del equipo mínimo 66 Química del equipo mínimo es 90 Y número de jugadores en la plantilla 11 Los jugadores que ocupé son Irazoy Le vamos a decir adiós a Kabut Ya que formó parte Ustedes no lo vieron pero formó parte De lo del primer equipo que tuve de la Premier League Fueron las bases que ocupé para jugar Ultimate Team en la temporada 10 y 9 Ben Yedder Alventosa Sisoko Este apenas lo compré Fueron 1800 Moneda Doukore Cosielo Cosielo Naranjo Balbuena Menet Y Cornet Todos los jugadores que ocupé Y pues tenemos 78 de calificación global Y química de 98 Así que cumplimos todos los requisitos Y con eso Tenemos al completar los 3 desafíos como lo comentaba Un Megapack intransferible Pero obviamente no nos vamos a conformar con ese Megapack Así que vamos a ir por el cuarto desafío diario Y al cumplirse Pues ya el de mañana sería más fácil Así que enviamos la plantilla Ahí está ya se envió Cumpleaños día 3 completado Pague de jugadores de plata Y aquí como ya vemos No tenemos nada Así que abrimos el pack Que nos dieron Esta entienda Defensa central Flint Defensa central Inglés Y juega En la liga En la liga inglesa La segunda liga inglesa Todos estos jugadores Que los enviamos al club Y listo Ven que bajó el número de monedas que tuve Antes tenía 13.210 Sin mal no recuerdo Y ahora bajó a 8.560 Ya que Gasté en jugadores para esa plantilla Para ese pack que nos dieron Bueno pues ya completamos el desafío Número 3 Y mañana vamos por el número 4 consecutivamente Y a ver si no tenemos complicaciones En formar plantillas Pero si nos piden jugadores de oro Tendré que abandonar Como ustedes ya lo saben Que yo tengo a la Premier League Y no es una Premier League Que digamos Muy cara Pero si les tengo Un gran cariño Un gran afecto A cada jugador Que en ella llevo Pero pues Ya Ni modo de hacer Contarle que tengamos Un web pack asegurado En el octavo reto Que nos ponen Y Aparte Mañana Iniciamos Con una nueva serie En el canal Que es La Royale Ajá La Royale Mañana A las 3 de la tarde A las 6 de la tarde Van a estar viendo Si te nada Ya saben 5 likes Para este video Y nos vemos en la próxima Veo